Hoy vengo con las alas rotas y el alma herida Y eso me duele porque injustamente yo confiaba en ti Nunca hice nada que pudiera lastimarte Al contrario soy capaz de dar mi vida por amarte Nunca hice nada que pudiera lastimarte Al contrario soy capaz de dar mi vida por amarte Duele, como duele Aquí en el fondo de este corazón que seas así Duele, como duele Aquí en el fondo de este corazón que seas así Nunca hice nada que pudiera lastimarte Al contrario soy capaz de dar mi vida por amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nunca hice nada que pudiera lastimarte Nunca hice nada que pudiera lastimarte Al contrario, soy capaz de dar mi vida por amarte Nunca hice nada que pudiera lastimarte Al contrario, soy capaz de dar mi vida por amarte La luna ya no brilla mucho y perdió su color Porque sabe que te amo con todo el corazón Te amo, te amo, te amo mi vida Tú eres la medicina, te curas mis heridas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, 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 oh Señorita, no da buen mitas Que lo de esto se convierte en odio Cuarto grado Cuarto grado Esto es salsa urbana Nunca he dejado, solo te mi canción Nunca he dejado, solo te mi canción Se me ha dejado, nunca he dejado, dejao Tris y cansado Nunca he dejado, solo te mi canción Abandonado, abandonado Nunca he dejado, solo te mi canción No, que no No, que no